Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. En el décimo, Castillo derriba dos veces a Corrales que está lastimado. Joe Grossen demora una eternidad en reponer el bucal buscando proteger a su pupilo. Cuando parece que todo se termina, Corrales va a fondo en los cruces y Castillo queda nocao de pie, obligando a la intervención de Tony Wicks. Así peleaba Chico Corrales, siempre en la corta distancia pese a sus largos brazos, siempre agresivo, frontal y sin defensa. Le gustaba intercambiar golpes. Su manager, James Prince, le dijo al promotor Gary Shaw en la escena del accidente. Si pudiera levantarse, sin dudas lo haría.